Me levanto y ya no quiero nada El tiempo pasa en esta cama Cuantas noches yo me pierdo Cuantas tú me traicionabas Cuantas horas compartidas Cuantas veces cara falsas Ya no sé si tú me quieres Solo sé que me matabas Tengo todos los recuerdos Tú ya no me haces falta Yo di todo lo mío contigo Tú me arrancaste el alma Ahora vivo en el infierno Pero sobrevivo en calma Ahora sé lo que es el fuego Ahora ya no quiero nada Tú ya no me complementas Solo quemaste mi sala Todo lo que traía guerra Cicatrices en mi cara Yo no soy tu marioneta Viendo como te acabas Ya no caigo en tus manos Ya no quiero más nada Nada, 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 nada Ya no creo en tu amistad Solo en este ghetto bro Muchas veces contacto Siempre estuve al lado de ti Pero me dejabas solo Te quedabas todo en mí Yo con los huevos de oro Luchando, echando por ti Contra toros Quedando con la gente Como un ogro Después de todo Tú me das la espalda No eres amigo Ni eres nada Dejando todo mi dinero Y mis hermanitas sufriendo Y mis hermanitas sufriendo Todo tirado y tú contento Tu mala vida conviviendo Oído solo el consejo Luego mirándote al espejo Aprovechando lo que tengo Y yo sufriendo siempre ciego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!